A tus actos, consejales en poquitas palabras, ¿se han aprobado o no las cinco nuevas líneas de transporte en la ciudad? Bueno, vamos a hacer un informe del trabajo que hemos tenido con el transporte. Hemos hecho el recorrido de las siete rutas como ellos han solicitado, he estado una semana completa trabajando con ello. Posterior a eso, hemos hecho los proyectos de las siete rutas con las modificaciones y observaciones que ellos han tenido. Se han podido plasmar las siete rutas para que ellos puedan conocer, pero lamentablemente al finalizar la reunión dicen que no quieren rutas. O sea, ¿qué nos ha faltado a los amigos del autotransporte? ¿Qué es lo que ha faltado? Tomar decisiones en beneficio de la población tendrían que despojarse de los intereses personales y pensar en la gente. ¿Qué ha pasado con los amigos del autotransporte? Nos ha faltado la capacidad de tomar decisiones. Y bueno, ahora nos dicen de que siete, sometemos la votación a siete, cinco quieren nuevas rutas, sí, perdón, cinco no quieren rutas y dos quieren rutas. O sea, cinco de siete que han hecho este año y medio de trabajo. Realmente esto a mí me apena muchísimo porque no estamos pensando en la gente. Y bueno, ahora vamos a tomar decisiones netamente técnicas con la Secretaría, con la Dirección de Transporte. Y solo es eso, pedirles a los del transporte que dejen sus intereses personales y que realmente se pongan a presentar propuestas que beneficien a la gente. ¿Han quedado en nada las cinco rutas? ¿Había cinco ya rutas que se han aprobado? De las cinco rutas que teníamos aprobadas, hemos aumentado a siete rutas. Esas siete rutas han sido presentadas de acuerdo a las modificaciones que ellos tenían. Lamentablemente, a último momento han dicho cinco de siete que no quieren nada, no quieren rutas. Solamente dos, Chaguaya y Tablada, querían rutas, los demás no. Entonces a los del autotransporte les ha faltado capacidad de tomar decisiones y pensar en la gente. Ahora se va a tomar un trabajo netamente técnico que va a trabajar la Dirección de Movilidad Urbana para poder apoyar a la población. ¿Este trabajo técnico supone, quiere decir, licitación de las siete líneas? No vamos a hablar cuál es el trabajo porque netamente se están reuniendo ya para generar propuestas y poder nuevamente reunirnos con nuestros amigos del autotransporte. ¿En qué tiempo habrá propuestas? Yo creo que esta semana ya tenemos que tener novedades porque necesitamos que la gente se empiece a movilizar y que lleguen a los barrios más alejados. ¿Cuáles son necesarias estas siete nuevas líneas? Son necesarias, lo que es necesario es que la gente pueda movilizarse de un extremo al otro, sea con siete líneas o sea con alargue, la gente tiene que tener el transporte a servicio de la población. Espero que nuestros amigos del autotransporte tengan la capacidad de tomar decisiones en beneficio de la gente. ¿Aconcejal, es decir, de cinco que estaban de acuerdo ahora tres que no estaban de acuerdo? Porque cinco se habían dado, ¿no? Claramente es así. O sea, cinco reciben las rutas, generamos los siete proyectos y ahora terminamos en que siete no quieren nada y dos si quieren rutas. O sea, es una burla del autotransporte, es una burla de la gente que está trabajando con ellos. Creo que nos está faltando la capacidad de tomar decisiones. ¿Es simbólico la canasta que está agarrando? Es para que tomen decisiones. Gracias. Ahora, ¿cuánto de la población de la ciudad necesita este transporte público? La ciudad está creciendo a pasos agigantados. Tenemos barrios que necesitan transportarse, que tienen que tomar dos, tres, cuatro transportes para poder llegar a su destino. Así que estamos trabajando en el tema de que se solucione esto y tengamos ya el transporte para nuestra población. Gracias.